si que tal este este es otro vídeo ya tenía rato sin subir uno pero bueno este es otro vídeo este de que va a ir este vídeo este vídeo va a ir de cómo agregar usuarios en windows 10 una vamos a hacer varios métodos y uno son inclusive válidos para para lo que es este windows 7 windows 8 y windows 8.1 inclusive xp bueno pero bueno vamos a enseñar el más común primero y que es exclusivamente de windows por ejemplo pues bueno vamos a hacerlo este antes pues no te des un paso date un paso por mi canal aquí está este ya tenía unas semanas sin subir vídeos pero pues aquí hay más entonces este hay muchas cosas que puedes aprender así entonces pues bueno pásate el canal se llama luis de jota y bueno ok pues bueno sin más y nada vamos a hacer la primer método que vamos a hacer pues es del método común donde nosotros vamos a ponernos inicio nos vamos a configuración nos vamos a nos vamos a a cuentas vamos a familia y otros contactos y como ven aquí tenemos ciertos usuarios tenemos tres usuarios ok entonces tenemos la opción de iniciación con una cuenta de microsoft que es con tu cuenta yo no lo recomiendo pero pues si es un equipo suyo muy propio de ustedes pues si estaría bien pero pues no bueno fíjense aquí tenemos una bueno esto no lo vemos pero bueno bueno vamos a agregar el usuario vamos a ponerle en agregar otra persona este esto es algo raro porque haganme cuenta que antes no era tanto rollo era nada más agregar el usuario dar los parámetros necesarios y listos pero por ejemplo aquí pues dice correo electrónico o teléfono ok pues sí ok pero pues es mucho rollo poner tu correo o tu teléfono entonces este si vamos a agregar otro usuario pues le vamos a poner no tengo la información de inicio de sesión de esta persona y me sigue pidiendo aún así una cuenta una contraseña y tal país entonces lo que va a poder agregar una cuenta sin cuenta de microsoft este si agregamos una de éstas pues tenemos que tener un correo de preferencia a un look con nuestra propia contraseña y entonces esto va a estar ligado a nuestro correo entonces fíjese creamos tu cuenta con windows office outlook y todas estas cosas entonces estas van a estas jaladas pues no vamos a agregar un usuario sin cuenta entonces va a ser el nombre de usuario vamos a poner rompapeo rompapeo asegúrese de escribir la contraseña la contraseña pues le vamos a poner tal vamos a cambiar la otra si les interesa la música que la estoy escuchando es de megadeth muy buena banda pero bueno y de a fuerzas cuando vamos a agregar un usuario con contraseña de a fuerzas nos dan nos tenemos que contestar las preguntas de seguridad son tres preguntas lo más son estos que sean para que se acuerden la traten de recuperar entonces por ejemplo vamos a poner cuál es el nombre de tu primer mascota le vamos a poner rompapeo preguntan cuál es el nombre de la ciudad donde naciste vamos a ponerle pues df y cuál es tu sobrenombre de la infancia rompapeo todas son rompapeo y entonces le vamos a dar siguiente ok si no ponemos contraseñas a estos campos vacíos estos campos vacíos pues este no hay necesidad de poner las preguntas pero bueno en este caso si nos interesa vamos a ver siguiente y pues ya se nos creó el usuario vamos a ver este vamos a iniciar y vamos a ponerle que quiero cerrar sesión y vamos a buscar al famoso rompapeo uy no está administrador invitado usuario 3 donde quedó administrador invitado vamos a ver aquí hay un error pero vamos a ver cuál se es problemas técnicos estos son buenos cuando estás haciendo algo porque pues de los problemas puedes hacer cosas buenas vamos a ver si lo agrego aquí en teoría si lo agrego ok a ver a lo mejor y no está activo contraseña requerida no el usuario puede cambiar la contraseña así cuenta activa así pues en teoría si está aquí está vamos a cerrar sesión y a ver si me sale ahorita pero bueno en dado caso aquí está vamos a iniciar sesión ya lo tenemos aquí y ahora si ya nos apareció a lo mejor había que reiniciar la máquina pero aquí está el usuario rompapeo con la contraseña entonces así es que crea un usuario de la forma que es más común en windows porque hay otras dos tres formas que se pueden hacer pero a lo mejor no es aplicable en el windows home esta es una versión de windows 10 pro entonces este la forma más fácil es hacer esta ojo este cuando no tienes conexión a internet te puede aparecer de forma diferente entonces yo sugeriría otro método pero en dado caso de que tengas un windows 10 pro una cuenta de lo que es este lo que sería una versión de windows pro ya sea 7 8 o 10 este como ustedes saben pues miren cada cierto tiempo así ustedes vayan usando la computadora que agreguen otro usuario allí este va a aparecer como les aparece al principio ok se cargan los valores por defecto para cada usuario vamos a cerrar sesión y vamos a tratar de crear la otra la otra cuenta ok vamos a agregar este usuario uy este entonces vamos a agregarlo de la otra forma este bueno la otra forma bueno podemos ver dos o tres pero vamos a agregarla con el siguiente comando luz rmgr.msc todo este lo vamos a teclear y nos va a abrir esta pequeña consola donde nos dice usuarios y grupos ok entonces al otro lo que nos interesa es que haya ahorita usuarios y en los usuarios y lo que vamos a darles es un clic derecho y vamos a ponerle un usuario nuevo y este vamos a poner new rompapeo new rompapeo descripción bla 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 contraseña pues vamos a ponerle password yes password yes por ejemplo el usuario debe cambiar la contraseña con el siguiente inicio de sesión pues no ya depende de ustedes como ustedes quieran la cuenta está deshabilitada vamos a ponerle que el usuario no puede cambiar de contraseña vamos a dejarla habilitada que la cambie vamos a cambiar vamos a ponerle crear y ya me debió de aparecer por aquí ahí está nombre completo ni un rompapeo entonces vamos a irnos a cerrar sesión y como ven aquí ya me aparece entonces vamos a ponerle que cerrar sesión para iniciar este cabe destacar que que este esto es nada más para la versión pro que nos aparece ese tipo de consola ok entonces vamos a ponerle la contraseña que se llama este password en teoría si está bien la debe de cambiar bueno vamos a ponerle enter la contraseña no es correcta password ok seguimos este ay no me gustan los cortones de por si a mi me gusta sacar los videos así sin tratar de editarlos la mayoría de cosas este pues como salgan si uno sabe pues no hay bronca no hay necesidad de andar cortando videos ok entonces seguimos con la contraseña de new rompapeo que era uy cual contraseña era ok ya metí la contraseña correcta y como allí dice dije ok este pues cuando vuelva a tratar de meterse con la contraseña que yo le di que le cambie para que el otro usuario pues no sepa el administrador supongo supongamos entonces supongamos que yo soy el administrador fui hace ratito y ahora la hago de rompapeo pero pues yo no quiero que tenga mi contraseña el administrador entonces la voy a cambiar le voy a poner que la nueva contraseña pues va a ser password 10 password 10 ok y así el administrador ya no la sabe ok y entonces voy a iniciar sesión y pues listo ok entonces vamos a ver y bueno esto podría tardar varios minutos cada vez que inicias con un nuevo con un nuevo este sesión pues se cargan los 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 programas por defecto como si fuera pues la primera vez que tú instalas windows entonces pues bueno estamos aquí ya casi está y ya tenemos dos formas de iniciar sesión este pues vamos por la tercera este vamos a cerrar sesión administrador invitado cerrar sesión entonces ya llevamos dos formas verdad vamos a poner una contraseña del siguiente si ya ya tardó este video 14 minutos llevamos dos formas vamos a hacer la siguiente la más pues digamos que pues fácil este vamos a ver si apretemos la otra que es un poquito más rápido vamos a ponerlo vamonos a panel de control panel de control vamos a cuentas de usuario cuentas de usuario creo que este nos manda al mismo lugar del principio vamos a ver si no nos manda pues lo dejamos entonces administrar otra cuenta ok y todas las que tenemos ok entonces por ejemplo agregar un nuevo usuario con configuración y si me manda a la misma de otra entonces no hay necesidad es el mismo diferente camino para llegar al mismo lado este entonces este si queremos agregar pues es aquí donde ya le habíamos dado clic ok pues bueno lo vamos a hacer con la otra que es para hombres que es para hombres es por consola y tan tan sencillo no es no es no es este no es la gran cosa este necesitamos usar el comando netuser ok por ejemplo nos dice el comando netuser usuario contraseña opciones si es un dominio ok usuario contraseña bla bla ad opciones ok bueno entonces por ejemplo vamos a agregar un nuevo usuario netuser rompapo rompapo new rompapo new y le vamos a poner add ok entonces lo acabamos de agregar y me dice que el usuario rompapo se acabó de agregar vamos a ver para listar todos mis usuarios aquí está entonces tenemos en la parte de aquí que rompapo new ya se nos unió ok este esta es la forma de listar los usuarios que están creados en windows pueden estar activos o no conforme los vayan creando se van a activar solos hay unas que no vienen activados y eso ya depende de ustedes este pero bueno ya después será de otro video entonces ya lo agregamos le podemos agregar contraseña si si no le agregamos contraseña que pasa pues nada se inicia pero pues todo usuario creo que debe tener su propia contraseña por motivos de seguridad entonces vamos a agregar vamos a ponerle netuser netuser rompapo new vamos a poner un asterisco vamos a enter y se escribe la contraseña para el usuario ok vamos a poner password 10 y la repetimos y pues ya está creado el nuevo usuario ok entonces vamos a iniciar sesión con rompapo cerrar sesión y por aquí lo tenemos rompapo de unión una contraseña por default password y pues bueno ya para ir despidiendo el video ya se alargó mucho son casi 20 minutos estas son las tres formas más pues las formas de agregar un usuario para que te quedes con la que más te acuerdes unas tienen sus ventajas otras no tienen sus desventajas la curva de aprendizaje depende las más fáciles pero bueno entonces este esa es la diferencia este bueno por más este deja tus comentarios puedes apoyar pues apoya y si no pues también me da igual ni me interesa solo me interesa la gente proactiva entonces pues bueno hasta luego